Y hoy es cumpleaños del compa Mamá Pecho Y vamos a comer una carnita asada aquí Mamá Pechín, Mamá Pechín, Mamá Pechín Van a pasar en la bicicleta Y al que le pegue un zapatazo Se va a ganar 10 pesos por cada vez que le pegue A ver, viene Mamá Pecho, viene Mamá Pecho Nada Nada, nada, vámonos Que pego Espérate Se hizo, se hizo la tocada en la cuadra Callejeramente A tu madre Reencarnación de Chalino Sánchez A la Dania Juanito dice que ya no quiere a la China Que ahora quiere con la Dania Que le haga una cita romántica con la Dania Feliz cumpleaños por el Mamá Pecho Mamá Pecho Una, dos, tres Y si ahorita andamos batallando eso Tiene que acabarse Aunque todavía nos mire el morro Nuestros sueños muy grandes Que rollo plebada ¿Cómo andan las people? Aquí anda llegando la chavalada aquí a Los Ángeles Saludes, saludos, ¿cómo están? Bien Así que ¿qué andan haciendo? Nada, sí Aburridos ¿Aburridos? Sí Ahorita vamos a hacer música ¿Está bien? Vamos a ensayar una rolita plebada Y hoy es cumpleaños del compa Mamá Pecho Y vamos a comer una carnita asada aquí Ensayar musiquita nueva Y ver qué hacemos Y porque pruebe el pastelón del compa Mamá Pecho Y lo vamos a embarrar macizo el mamá Pecho El pastel Y a ver qué pasa Así que plebada Trucha porque viene musiquita nueva Y musiquita perra Ustedes dirán sí o no A ver ¿Está grande o está chiquito Willy? Está grande Está creciendo macizo Willy ya ¿Ya la vas a alcanzar Willy? ¿Tocan las cabezas? Compa Willy ¿Está grande ya usted viejón? ¿Cómo la ve? ¿Al 100? ¿Y el compa Clarence? Está gigante también el compa Clarence ¿Cuántos años tiene Clarence? 10 ¿10? ¿Y tú Willy? 11 Ven para acá Mírense ustedes dos Me gana A ver Ingato le dieron purina a este compa Clarence Y este chaparrito está con el mape A ver usted A ver míense con quién Con su hermano Con su hermano ¿Es su hermano? Sí ¿Cómo? ¿Cómo te llama we? ¿Cómo te llama? ¿El compa Tabito? Este es el de las caras Este tenía mucho que no te miraba we A ver una carita de Chucky que hacías Ingato we El viejo Mírala la limpiecita esta ¿Cómo anda viejón? Vamos a ir a pegarle una lavadilla Una lavadilla ¿Cómo señor? ¿Y hay que pegarla en Sayano? Hay que darle la bajo la hechiza Mira a él la puerta como la traigo Pues ya se va a arreglar Este tronca loco No ya la vamos a arreglar Está bien Aquí andamos tomando el sonidito Mi compa Ringo R-Audio compadre Fue para lo que alcanzó Puro R-Audio No se cotiza caro Usted R-Audio ¿Por qué R-Audio? Explica no we Verás Porque mi historia favorita De los años 70 Es porque me dicen Ringo Y pues no me quedaré mucho la cabeza No te quebraste la cabeza Vamos a ponerle R-Audio El compa Ringo Pues el sonidón No va a ser fuerte Para la ensayiza Porque se viene una rolona Como les digo ¿Cómo vas compadre Willy? Bien Me gustas tú Ahorita vas a ver Cómo está el rollo Tómate pues A ver compadre Willy Qué perro se mira Le falta una cortecita Ya va En cualquier día de esto Compa Willy Para que ande bien pasadito Lanzo bien en Mbappé Hola bebé ¿Cómo está el viejón? Bien ¿Al cien? Aló el vato La bequita Ya la arreglamos Ya anda Ya le extrañaba la neta O no le extrañaba ¿Eh? ¿Qué andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo te fue a la escuela? Cuéntame Mbappé ¿Cómo te fue a la escuela? Bien ¿Qué hiciste en la escuela? Estás teniendo un cumpleaños ¡Eh! ¡Ven con playa el Mbappé A ver Qué linda Dale ahí el bajoloche Perdida Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Cántale viejones Venimos todos con gusto Un abrazo Un placer Ya Felicitarte Ya viene amaneciendo Que a la luz del día nos dio Le anta de mamá Pecho Mira que ya amaneció Un aplauso para el caballo Pecho Súker Súker Y al ratito un pastelito ¿Qué? ¿Se jala? ¿Cómo se puede? El comparrango ¿Cómo anda el viejones? ¿Cómo anda? ¿Cómo va la colita? Ah comparrango Iba a la colita ¿Qué andabas haciendo? ¿Por qué ayer no vino? Ah Con una fiesta ¿Fuiste a una fiesta? A ver Ven para acá Con una morrita ¿Con tu familia? Fiesta de quién Tengo un sobrino ¿Un sobrino tuyo? ¿A ver comparrango Ya tiene sobrinos comparrango? ¿O primo tuyo? Lo que sea Lo que sea Lo que sea Esto comparrango Fierro pa Fierro pa Lo que sea Mira nomás Lo que anda haciendo Mi compa Willy Chequense nomás Que perro Me recuerdo Los primeros videos Que grabamos hace un montón Cuando el mapecho Es de Rajoy y la pata Que andaba descalzo Arriba pecho Mamá pechín Mamá pechín Mamá pechín ¡Halo! ¡Hago güey! ¡Hago güey! Tuvo perro ese Tuvo perro A ver otra vez ¿Y usted como está visto No se quiere subir ahí? ¿Eh? Ahora pues Ahora el mapecho Le va a dar el compa Willy ¿Eh? Se le cayó la llanta Las dos Compa Willy Que usted ya Usted ya está pesadito Mi Willy Ya le pesa el menudito Compa Willy Vamos a ver Ya se lo fregó Compa Willy Gato ¿No resistió el poder Compa Willy o qué? Se fregó Y la motito ¿Qué era? ¿Motito? No mapecho Ya no va a jalar Wey Súbete 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 No voy a jalar No voy a jalar Ya se fregó Mira mapecho Ya la trae Vamos a tener que comprar uno nuevo Wey Un carrito nuevo Vamos a tener que comprar Va Para divertirnos ¿Un carrito nuevo? ¿Qué pa Willy Ya tire eso ¿Qué? ¿Compramos un carrito nuevo ¿Eso? ¿Para que se ande derrapado ¿Como has hecho? 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 No quiero alcanzar el Willy Lo vas a tomar Mapecho el Willy Lo agarra ¿Un grito? Grata Yo nunca he podido hacer Dos guacos Nunca pude hacer un grito ¿Así le dicen guacos o no? ¿Cuaco es el caballo? ¿No sabía cómo se llaman esos? Los gritos ¿Para si los he escuchado? ¿Ya ven tú? ¿Ya ferrearon el dinero? ¿Cuánta Willy? Mandé ferrear un dinero Porque vamos a hacer un jueguito Los jueves de volada Llegaron los tacos Llegaron los tacos Llegaron los tacos ¿Qué es esto? ¿Guacamolito este? Guacamola salsa Si viene colombiana Habanera ¿Un rato? ¿Un guacamolito ¿Era compadre? ¿Quién será? Salsita Todos los poderes Nenuco Ay loco Porque para ensayar Hay que andar al cielo Los carros sin gasolina No caminan más ¿Cuánto hay viejo? Vamos a hacer un jueguito De volada ¿Arre? Mira Van a pasar en la bicicleta Y al que le pegue un zapatazo A lo que viene arrastrando atrás Se va a ganar 10 pesos Por cada vez que le pegue Arre Véngase para acá Véngase Arre más pecho A ver Viene más pecho Viene más pecho Nada Nada Vámonos El compañero Hubo otro que le pegó ¿Tú fuiste? A ver Cinco Diez ¿No? Cinco Diez ¿Otra vez? ¿Otro intento? Arre 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 Ahora es Clarence A ver ¿Quién le pegó entonces? Más que el rango Y el compañero Arre Trucha Compa Willy Para que le pegue También usted Este también compa Chepe Está visto Trucha está visto Arre viejón Arre Arre El compa Clarence Quiere dejarse venir En la baica de Arre El viejón Él se quiere montar ahora Y el mapecho Para que gane una feria Y le pega Arre Arre Acomódense Uno Dos Tres Nada Mira Esto también le pegó Fueron tres nomás Fueron tres Los dos primeros Y el último A ver Diez bolas Cinco Diez Cinco Diez A ver compañero Usted tiene buena Postería Compañero Trucha otra vez Ahora voy a dar Quince pesos Por cada que le peguen ¿Cuánto? Quince ¿Cuánto va a dar? Quince Quince bolas Tú no Tú no Sabandica Tírele pues Arre pues Tírele Le voy a dar una chance Arre 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 Mete recio Para que no le peguen Wey Para que se ponga Más difícil Arre Compaclaren 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 Arre Tiene porte Compaclaren Tiene porte Compaclaren Arre Compaclaren Déjate venir Ahí viene Compaclaren Se prepara Compaclaren Se prepara Compaclaren Y ¿Qué pegó El chepe Cinco Diez Quince ¿Qué más? ¿Qué tiene? Ah Como rasgo Le dio una de dos Ahí la dio una de dos Ahí la dio una de dos ¿También? A ver Jan Te la cambio Ahí la va ¿Qué se parece? Dámela pues Le va la de cinco Dame la de dos Cierro Ya está ¿Otro juego? ¡Eh! ¡20! ¡20 ahora! Eh, pero ahora le voy a dar yo a la bici Arre, arre compadre Dele rezo Dele rezo compadre Cree en ti Cree en ti Compaclaren Cree en ti Cree en ti ¿Cómo? Uno Dos Tres Tres ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Yo! 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 ¡Qué peor! ¡Espérese! ¡Ah! Espérate ¡Espérate! Me pegaron En los puros Huérfanitos ¡Espérate! ¡Levantame compadre Pocho! ¡No! ¡Graba el compadre! ¡Espérese! ¡Yo prima! ¡Eh! ¡Yo tercera! ¡Le di! ¡Yo tercera! ¡Yo tercera! ¡Espitación! ¡Espitación! ¿Qué dice compadre? ¡No! ¿Qué dice compadre? ¿Qué dice? ¿Qué dice compadre? ¡Me pegaron! ¡Me pegaron! ¡En el puro derecho compadre! ¡De eso es que me duele la panza wey! chancla o que? con una chanclona, un zapatazo ahí está el video, vamos a ver el video el que te pegó menos 10 a ver, ¿quién me pegó? a ver a ver, ¿tú fuiste? el que me casi, ay loco ojalá, ojalá pueda tener hijos en esta me volví en zarra para ver no fue nada intencional, topese a ver, vamos a pagar vamos a pagar, 20 pesos a ver, el primero que le pegó fue el compa Claren 1, 2, 3, 4 ¿quién fue el otro que le pegó? yo 1, 2, 3, 4 ¿quién fue el otro que le pegó? yo ¿usted va a pecho también? yo le pegué 1, 2, 3, 4 ¿quién más le pegó? yo, yo ¿seguro ya? sí a ver, mira y no completo los 40 10 para ti 10 para mí y esto, el que lo cache ahí está pues ya me quedé sin dinero sin dinero me quedé ya, fue bueno, fue divertido ahora vamos a ensayar ahora vamos a ensayar compa, ¿cómo anda el viejo? ¿y el acordeonzón? ahí está la casa trágaselo, ahí está muy bien trágaselo porfa para que le rasque macizo compadre miren nomás se hizo, se hizo la tocada en la cuadra callejeramente callejeramente y deliciosamente que perra guitarrita compadre supieron más compadre los sacrificios compadre para tener esta guitarrita bonita es la deluxe de lujo chéquense nomás pura conchita nácar hermosa simón y aquí mira pura conchita nácar es algo no es igual a la anterior pero la que se quebró esta es de lujo deluxe mi compadre Ringo tiene el par de este halo ahorita la ensayas compadre Ringo la jalen nina la jalen nina gato madre reencarnación de Chalino Sánchez viejo que guapo miren el bello durmiente que va llegando aquí a ver los ojitos compadre Ringo ¿cómo ando viejo? trae hinchada la cara viejo ¿se desveló la noche o qué? no trae hinchoso ¿quería mucho sueño? vamos a comer taquito viejo nomás llegue ahí la plaza para que nos sirvan ¿qué puede? Juanito que es Catrina el vato ¿eh? ¿quieres volver a encontrar a la China o qué rollo? así es así si la quieren volver a ver yo te la quiero a la a la muchacha ¿a cuál? a la otra que vino ayer ¿a la Dania? a la Dania Juanito dice que ya no quiere a la China que ahora quiere con la Dania hombre que le haga una cita romántica con la Dania ¿te vas a pegar el ponchuela? ya sabes somos amigos ¿son camaradas? bueno pues todo bien viejo el rookie nunca está ¿qué caso? vengase a comer ¿ya lo felicitaron? ya pero te le vamos a hacer el pastel no digan nada saludos sí oye vengase a comer pues papá Chepe Juanito vengase para acá ¿está dormido? ¿a que sirvan tacos? mmm chepe es cumpleañero que rico ¿por qué no se dan todos aplegados? happy mamaband mamaband day to you Juanito chale Juanito se enojó el clave ¿por qué se enojó el clave? ¿por qué no se dan? Juanito le andan pidiendo una cita de la Dania ah no sé el enojó el clave Juanito le andan pidiendo una cita de la Dania ¿qué está pasando aquí? pues yo no sé y el clave dice ay no pido otra cita ¿cómo le ve comparen? uy que el clave dijo que iba a pedir otra cita el jueveso se enojó ah ¿sí, Mario? ¿sí, comparen? le llueve en pretendiente aquí a la queche sí, claro no sé si va a haber pleito en la colonia no sé si va a haber pleito en la colonia compa mayo ¿cuántos mundos hay? dos mundos dos mundos dígale ahí a la cámara ¿qué mundos son los que hay? un amor de una vida hoy no más ¿y en cuál prefieres usted a usted? la vida ¿en la vida? compa raro y no, mira, come con estilo a ver compa raro ¿cómo come? mirenlo qué chulada que chulada es rengón don parrango come con estilo el viejo era taco en su coca ¿cómo que dale? ven ese comer taco ¿tabito? ven ese comer taco todo yo le he visto yo le he visto ¿qué le gustan los tacos? sí, ¿eh? vámonos qué guapos ustedes qué catrín a ver el cortadito de pelo ¿no le falta un cortadito de pelo? compadre ¿cómo dice que el cortadito de pelo le quedaría? compadre el cortadito de pelo ¿qué? pelón me gustaría ¿pelón? pelón jala jala buenito no, pues es que tú mandas si quiere jalar métale dinero compadre para que lo peleen estaría bien a ver cuánto vale su caballerita hombre desde los pies a la cabeza viejo caballero el vato caballero macizo el puro caballer hace falta el viejo una navajita una navajita no ¿dónde está la navaja? en la casa ¿ahora te la traían? allá está muy bien yo creo que esta gente es un riquito perro a ver un riquito ay, ay, ay ¿cómo hace? ay, ay, ay no, recio, recio fuerte ay, 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 chiquitita chino chiquitita chino ¿qué? ¿compraron chuchería con lo que ganaron el zapatazo o qué? un poquito duro ¿o no? ¿no se picharon nada compañero? nada me quedé sin ni una nada, ni una monedita a mí me tengo ya tiene la alaca a ver, Demi, ¿no compadre valente? ¿comparrango? nievecita ¿con qué dinero lo compraste? ¿con el que ganaste los zapatos, güey? disfruten esta nieve, plebe la voy a probar una nievecita que ando rozando a costillas de la mora a costillas del comparrango mira nomás en el barrio se goza ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? y después va una bengalona que tenemos del evento de soñadores tour bueno, ¿quién dijo tour? y se lo vamos a poner a la velona al pastel, digo ahí va ¿dónde va? ¿dónde está el chocolatito? prender el pastel, abraza la puerta ahí ya ya ¡hállate un lápio! 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 ¡hállate 1, 2, 3 ¡Ya! Es que es nieve No, no, no No es pastel pastel, es nieve de pastel La vamos a partir ¿Cuánto daño, compadre? Que ahí ya no le meten la mano ¿Cuántos años, dígale a la gente? 10 Mapecho, 10 años, el más bebé De la agrupación o de la clica de amigos El mapecho, ay, güey, mi mente Pero es que, hey, de ahí no Mapechín Ahí va su pastelito, viejo Lléguenle, lléguenle Dime, ¿está bueno o malo? ¿Está bueno o malo? ¿Eh? ¿Bueno o malo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Espuma Espuma Ah, coja No, huele a... Sabe a humo ¿Sabe humo? Sí Tiene mucho humo la bengalona A ver, presta para probarla Está bien, está bien haciendo fila A ver, que lo huele A ver, papayla ¿Papayla quiere pastel, papayla? Sí A huevo Nieve con humo Haz una carita perrona y le vamos a dar pastel A ver, venga, toma, a ver, papayla A ver, que lo pruebe, que lo pruebe Ahora, pues, papayla Ah, sigue humo valiente A ver, ahora sí la del huile A ver, ¿no fue huile? Ah, el huile ¡Huele! Sabe a humo, huele Plevada, pues vamos a despedir este video, mapecho Ayúdanos a despedir por tu cumpleaños, el video Ayúdanos a despedir, pues Sí Pues despidete a la gente Y darle las gracias Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que te apoya Ánimo, pues plevada Ahí estamos truchas Preparando música para ustedes Rolitas perras Rolitas que les van a gustar Y se las van a aprender Luego van a ver Ahí estamos pendientones Truchas para el próximo video Tope C, viejón